La palabra de Jehová No había visión con frecuencia Y aconteció un día Que cuando Elí acostado en su aposento Sus ojos comenzaban a oscurecerse De modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde el arca de Dios estaba Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel Y él respondió, eme aquí Y corriendo luego a Elí dijo Eme aquí, para que me llamaste Y Elí le dijo Yo no he llamado Vuelve y acuéstate Y él se volvió y se acostó Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose Samuel vino a Elí Y dijo, eme aquí Para que me has llamado Y él dijo, hijo mío Yo no he llamado Vuelve y acuéstate Y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová Le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel Y él se levantó Y vino a Elí Y dijo, eme aquí Para que me has llamado Entonces entendió Elí Que Jehová llamaba al joven Y dijo Elí a Samuel Ve y acuéstate Y si te llama dirás Habla Jehová Porque tu siervo oye Así se fue Samuel Y se acostó en su lugar Y vino Jehová Y se paró Y llamó como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo Habla Tu siervo oye Hemos estado repasando Los dobles llamados de Dios Y hemos notado Que en el primer llamado doble Y recuerdo para los que no estaban aquí Que cuando en la Biblia aparece dos veces El nombre de la persona Es un toque de atención Presta atención a lo que sigue De manera que Dios nos ha llamado A una vida de fe En el llamado Abraham Nos ha llamado a una vida de dependencia Nos ha llamado a una vida de servicio Y ahora por medio de este llamado Y ahora por medio de este llamado a Samuel Nos llama a una vida de santidad No hay duda ninguna Que todos los escritos históricos de la Biblia Tienen una razón de ser No están contándonos una historia ocurrida Hace tantos cientos o miles de años Que para algunos No tendría excesivo interés O excesiva importancia Pero el apóstol Pablo Me hace una advertencia Sobre los escritos históricos Y dice Porque las cosas que se escribieron en el pasado Para nuestra enseñanza se escribieron Quiere decir que todo este relato De la vida de Samuel Tiene que ver con una enseñanza Que el Espíritu Santo de Dios Por medio del escrito bíblico Tiene para comunicarme a mí Y Dios viene a mi encuentro esta mañana Y me recuerda que en el pasado dijo Samuel, Samuel Y esta mañana menciona mi nombre Y menciona el tuyo Para que estemos atentos A qué es lo que él quiere hoy Para su pueblo Miro el pasaje Y me doy cuenta de que estamos viviendo En un mundo de corrupción El pastor Juan Marcos Estaba orando por el problema de las drogas Estamos en un mundo corrupto Estamos en un mundo En donde se cuestiona a Dios En un mundo donde se desafía a Dios En un mundo donde se desprecia a Dios Y Dios está guardando silencio Me impacta tremendamente esto Y de pronto Los creyentes estamos cayendo En un problema muy serio Esto Esto Este pecado Esta degradación Esta perversión Es natural para el mundo No señor No señor No es natural para nadie Porque está el mundo Y en general cualquier persona Revolviéndose en contra De la voluntad de Dios ¿Lo entendemos bien? Voy al texto de esta mañana Samuel, Samuel Y hay tres cosas que quiero destacar En primer lugar El entorno ¿Qué es? ¿Dónde está viviendo Samuel? En segundo lugar La demanda que Dios tiene para Samuel Y finalmente El compromiso que yo tengo que asumir En relación con esta llamada Llamado de Dios Y con esta demanda que Dios establece Primeramente el entorno El libro de Samuel Esta primera parte del libro Está en el cierre En el término Del tiempo de los jueces ¿Sabéis? ¿Cuál era la característica esencial Del tiempo de los jueces? Lo dice el libro No había rey en Israel Y cada uno hacía Lo que mejor Le parecía De modo que La ley de Dios se había olvidado Los hombres Se habían mezclado En adoración A los ídolos No había ningún tipo de respeto Por los mandamientos de Dios Y habían caído En un problema De matrimonios mixtos Que trajo Una consecuencia En el pueblo de Israel Los hijos De los que nacían No eran capaces De hablar el hebreo Por tanto No podían leer la escritura Y ahí viene Una degradación En el tiempo Se murieron Los que habían visto Las maravillas de Dios Y los otros Desconocían a Dios Y Dios tenía Que disciplinar A su pueblo Una vez Otra vez Levantaba un juez Volvían a caer En el mismo problema Y así llegamos A los días de Samuel El problema de Samuel De los tiempos de Samuel No solo era Un problema De pecado Del pueblo Esencialmente Es un problema De pecado Del sacerdocio Y notaréis Y notaréis Que en el entorno De Samuel Está hablando El capítulo anterior De cómo era El comportamiento De los sacerdotes De Israel Hombres seleccionados Por Dios Para enseñar La ley Al pueblo Para dar ejemplo De santidad Habían caído En una corrupción Desenfrenada Y eran un problema Serio Gravísimo Para la nación De Israel Si lees El capítulo anterior Con calma Y puedes hacerlo Hoy por la tarde El tiempo está fantástico Por tanto Puedes ocuparte De esa lectura Notarás Algunas Características Del sacerdocio De los tiempos De Samuel En primer lugar Era un sacerdocio Que se apropiaba Para sí En beneficio propio De lo que correspondía A Dios Y notar Que venía El israelita Con un sacrificio Y mientras El sacrificio No se consumaba Conforme a la ley El criado Del sacerdote Traía un garfio De parte del sacerdote Lo metía En donde estaba Preparándose la carne Y la mejor porción Se la llevaba Y cuando El que ofrecía El sacrificio Le decía Espera por favor A que termine Por lo menos El tiempo Dice No señor Esto es mío Segundo problema Del sacerdocio Tenían Era un sacerdote Sacerdocio Autoritario Ellos mandaban Decían Y el resto Del pueblo Obedecía Y ahí tienes En el versículo 16 Diciendo Si no me lo das Lo tomo por la fuerza Tercer problema Era un sacerdocio Que menospreciaba El culto Las ofrendas De Dios No tienen importancia Era un sacerdocio Que disculpaba El pecado moral Para ellos Para ellos No había pecado Y lo más sorprendente Es que la disculpa Del pecado No estaba Solo En los sacerdotes Sino En el sumo sacerdote Este hombre Dice El texto bíblico Que honraba A sus hijos Más que a Dios Había colocado A sus hijos Y lo único Que hacía Cuando alguien Le decía Mira que tus hijos Están portándose De una forma perversa Él decía Hijos míos No es bueno Lo que hacéis Pero esto No es forma De actuación sacerdotal Él tenía que disciplinar A sus hijos Es más Tenía que sacarlos De en medio Del pueblo de Israel Pero Él amaba A sus hijos Más que a Dios Y ahí Tiene esa decadencia Sacerdotal De los tiempos De Samuel ¿Y qué? Capítulo Versículo 1 La palabra de Jehová Escaseaba No había Visión Manifiesta La comunión Con Dios Se había interrumpido Y Dios Guardaba Silencio Y es precisamente Cuando Dios Levanta A un niño Educado En la ley De Dios Llevado Al conocimiento De Dios En el hogar De sus padres Entregado Al servicio Del Señor Levanta Este hombre Y Dios Comienza A rebelarse Nuevamente Por medio De Samuel Qué impresionante Historia Y qué ejemplo Para mí Hoy Dios dialoga Con un pueblo Santo Dios guarda Silencio No hace nada Cuando el pueblo No vive En santidad Delante de Dios Segunda Segunda Cosa ¿Cuál Es la demanda? Bueno Yo veo La historia Y digo Bueno ¿Y qué elección Tiene esto Para mí hoy? ¿Cuál Es la razón Esencial Que puedo Tomar yo Del relato Que pueda Que pueda servirme Para mí Hoy En el año Donde yo estoy Viviendo En el día Donde estoy Viviendo Y noto Enseguida Que cuando Traslado La imagen Del pueblo De Dios A la presente Dispensación Yo soy Tú eres Tú eres Un sacerdote Delante de Dios Y la Biblia Hace una afirmación Clara Vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes Del que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable ¿Te das cuenta? Dios ha instituido Ha constituido Ha establecido Un pueblo Sacerdotal Hoy Es verdad Que hay un santuario Nuevo de Dios Que es la iglesia De Cristo Y somos los creyentes Individualmente También En donde La santísima Y gloriosa Trinidad reside En el corazón Del creyente No está solamente Una persona divina Están las tres Y nosotros Somos templo De Dios En espíritu Ahora yo digo Bueno Que bien Y porque yo soy sacerdote Por condición familiar Recordáis que cuando Se establecía El sacerdocio En Israel No podían ser sacerdotes Más que los que provenían De la tribu de Leví Y de la casa de Aarón El resto No era sacerdote Y yo me pregunto Me voy a la Biblia Y descubro Que en primer lugar El Padre del cielo Me ha adoptado Como hijo En su casa De manera que Leo por ejemplo En el Evangelio Según Juan Capítulo 1 Y versículo 12 Aquellas palabras A todos los que Le recibieron Esto es A los que creen En su nombre Les ha dado potestad De ser hechos Hijos de Dios Ahora si Dios Tiene un unigénito Su hijo eterno Si el Dios del cielo No tiene otro hijo Más que ese ¿Cómo puedo yo ser hijo De Dios? Y la Biblia Me dice Que he sido Adoptado en Cristo Jesús Como hijo de Dios Algo más Soy sacerdote Porque soy hermano Del sumo sacerdote De manera que En la Biblia Hablando de Cristo Se habla de él Como el sumo sacerdote Según el orden De Melquisede Y ahora yo voy A Hebreos Capítulo 2 Versículo 11 Y leo esas palabras Ese sumo sacerdote Ese Jesucristo No se avergüenza De llamarnos Sus hermanos ¿Notáis? Soy sacerdote De Dios Porque pertenezco A la casa de Dios A la familia De Dios Y estoy vinculado Con el unigénito Del Padre La misión Del sacerdote ¿Cuál es? Bueno Ofrecer sacrificios ¿Está bien? Lo acepto Lo admito Como tal Pero esencialmente La Biblia dice Que soy sacerdote Para anunciar Las virtudes Escucha No dice Que soy sacerdote Para hablar de virtudes Soy sacerdote Para exhibir Esas virtudes De otra manera Las virtudes Que corresponden Que pertenecen Humanamente hablando Al sumo sacerdote Que es Jesucristo Tienen que ser visibles En la vida De cada sacerdote ¿Lo entiendes esto? Me doy cuenta hoy Y siempre Que he perdido Mucho tiempo Hablando De cosas En vez de hablar De Cristo Me doy cuenta Que muchas veces He tomado La Biblia Para dar ideas Y hablar De cosas Y no presenté Y no presenté A Cristo La Biblia Es Cristo La interpretación De la Biblia Cristo La solución De la vida Cristiana Cristo La comunión Con Dios Cristo Por tanto Cristo Tiene que estar En el púlpito De la iglesia Aquel Aquel enorme Predicador Expulsion Decía ¿Me ha predicado Usted a Cristo? No Entonces No pierdo El tiempo Con usted Cristo ¿Entiendes esto? Voy a la Biblia Y descubro Que esencialmente Dios demanda Del sacerdocio Santidad Porque Jesucristo El Señor Es Santo ¿Y por qué Santo? Bueno En primer lugar Porque es Dios Juan capítulo 1 Versículo 1 En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Muy bien ¿Y qué es Dios? Dios es Santo Por tanto Jesucristo El Señor Es Santo Y un día El ángel Viene a María A la Virgen María Y anuncia El nacimiento De Jesucristo ¿Recuerdas Ese pasaje histórico? ¿Y qué dice El Evangelio? Que el ángel Le dijo Por tanto El Santo Ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Perdonadme Sabéis muy bien Los que estudiáis A fondo la Biblia Que esa expresión Santo ser No está En el texto griego Está Lo Santo De manera Que lo Santo Significa Lo Absolutamente Santo Un Santo Ser Es un ángel Pero Jesucristo Es el Hijo De Dios Manifestado En carne Por tanto Lo Santo Es Jesús Y desde el principio Se orienta Todo lo que Tiene que ver Con la vida De Cristo A un asunto Específico Él es Santo Y yo voy A la Biblia Y pregunto ¿Cómo definen Los apóstoles A Jesús? A Jesús Carta primera De Pedro Capítulo 1 Versículo 19 Un cordero Sin mancha Y Sin Contaminación ¿Sabes lo que está Diciendo? El cordero De Dios Es santo Voy a la carta Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 21 Y 22 Dejándonos Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas El cual No hizo pecado Ni se halló Engaño En su boca Que está diciendo Tienes que caminar En un camino De santidad Si quieres Seguir las huellas De Cristo Voy a Hechos Capítulo 10 Versículo 18 En aquel Gran mensaje Evangelístico Dios Ungió Con Espíritu Santo Y con poder A Jesús De Nazaret Y este pasó Haciendo el bien Y sanando A los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba Con él ¿Por qué? No sólo Porque es Dios Sino porque Desde el plano De su humanidad Estaba en comunión Con Dios Porque era santo ¿Me estáis siguiendo? No hay otro camino Queridos hermanos Dejadme decir esto Desde el principio Con toda la fuerza Que pueda La santidad No es una manera De vida cristiana Es la única forma De vida cristiana No es una opción La santidad La santidad Es una condición Propia De quien vive A Cristo Ahora ¿Cómo puedo ser santo? Porque Dios Se está demandando Humanamente hablando Desde el punto De vista De hombre Algo que para los hombres Es imposible ¿Es así o no? ¿Cómo Dios Puede pedirme Una cosa semejante? Porque Dios Dios ha puesto a Cristo En mi vida En mi vida Y la vida de Cristo Se hace vida mía Y yo puedo decir Como decía el apóstol Pablo Filipenses 1.21 Para mí El vivir es Cristo Y decimos Que bien Fantástico Ya tengo la vida eterna Escucha Si no tienes a Cristo En tu vida No tienes vida eterna La vida eterna No se compra No se adquiere La vida eterna Es solo de Dios Nadie más que Dios Tiene vida eterna Nadie más que Dios Puede tener vida eterna Yo tengo vida eterna Porque la vida eterna De Dios en Cristo Se hace vida Cuando en mí Cuando el Espíritu Santo Me coloca en Cristo Y puedo decir Como dice Pablo Ahora ya no vivo Yo Vive Cristo En mí Y esta vida De Cristo en mí Me da poder Para Llevar a cabo La experiencia De la santificación Eliminando para mí Los tres grandes Problemas De mi vieja naturaleza En primer lugar Tengo victoria Sobre el yo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Vive Cristo En mí ¿Tú sabes lo que es el yo? Pues es ese guerrero Luchador Permanente ¿Quién es el mejor Hombre De la familia? Yo ¿Quién no se equivocó Coloca nunca? Yo ¿A quién no se le aplaude Bastante? A mí Ahí tienes el yo Y de pronto Dios quita ese yo Y coloca su yo Que es Cristo Segundo problema Eliminado La victoria Sobre la carne El que está El que vive A Cristo Ha crucificado Con Cristo La carne Y sus pasiones Y ese gran problema Con el que tú No puedes luchar Porque forma parte De tu naturaleza Dios Lo resuelve Vinculándote Al crucificado El tercer problema La victoria Sobre el mundo También en Gálatas Están esas tres cosas Gálatas 6.14 Lejos esté de mí Gloriarme Si no En la cruz De nuestro Señor Jesucristo Por quien el mundo Me es crucificado A mí Y yo Al mundo ¿Entiendes esto? La gran experiencia De liberación En cuanto al pecado Es el resultado De la vinculación Con Cristo No busques santidad Por tu esfuerzo Personal No lo hay No busques Santidad Por normas religiosas No vale Solo eres santo Cuando vives al santo ¿Entiendes esto Con claridad? Además Dios me libera De la esclavitud Del pecado Para que pueda Servir a Dios Y vivir en santidad Y voy a la carta A los colosenses Capítulo 1 Versículo 13 Y tengo aquella Gran afirmación De Pablo Liberados De la corrupción Del mundo Del problema Del pecado Hemos sido Trasladados ¿A dónde? Al reino De su amado hijo Notas el cambio De una esfera De esclavitud A una esfera De libertad En donde antes Solamente Era posible Vivir en el pecado Y ahora Solo es Posible Vivir En la santidad El pecado Es un accidente Pero no Una forma Obligada De expresión De vida Dios Ha Transformado Al creyente Escucha la Biblia Yo quiero citar Biblia Esta mañana Cuando tengo Palabras de Dios ¿Por qué voy a usar Las mías? Escucha Carta primera de Pedro Capítulo 1 Versículos 15 16 Como hijos Como hijos obedientes No os amoldéis A los deseos Que antes teníais Cuando estabais En vuestra ignorancia Sino que como aquel Que os llamó Es santo Sed también vosotros Santos En toda vuestra Manera de vivir Porque está escrito Sed santos Porque yo Soy santo No dice el versículo Como yo soy santo No seas santo Por imitación Sé santo Por comunión Por eso dice Porque yo soy santo Y vivo en ti No tienes otra opción Que ser santo Porque yo Soy Santo Y paso Al gran terreno De la De la experiencia De la santidad En la vida cotidiana Lo que se llama Santificación Déjame hacer Un brevísimo Paréntesis aquí La salvación Tiene tres niveles Tres etapas En el pasado Justificación En donde el creyente Es liberado De la responsabilidad Penal Del pecado Ya no hay Más Condenación Para los que están En Cristo ¿Lo entiendes claramente? Dios cargó En su hijo Toda la sentencia Penal Del pecado Tuyo Ha sido extinguida Puedes levantar Tus ojos Y en el cielo No hay un trono De ira Hay un trono De gracia En segundo lugar La santificación En donde Dios En donde Dios Libera al creyente Del poder Del pecado ¿Para qué? Para que pueda vivir En santidad El tercer nivel De la salvación Es la glorificación En donde Dios Va a separar Para siempre Al creyente Del pecado Nunca más Pecado Nunca más Vieja naturaleza Y estaremos Y estaremos Para siempre Con Jesús Pero cuando Yo voy A la vida De santificación Me doy cuenta Que la Biblia Trata eso Como una Posición Una nueva Posición En Cristo Y Jesús Dice al Padre Padre Estos no son Del mundo ¿Por qué? Porque yo tampoco Soy del mundo De manera Que el mundo Queda a un lado Y estos han sido Liberados Para una vida Diferente Hermano querido Por favor Yo quiero Que entiendas Lo que seguramente Tú sabes Pero que reflexiones En esto Esta mañana No se trata De convicción No quiero Que tú sepas Que tienes Que ser santo Por convicción Se trata De posición Eres santo Porque estás En Cristo ¿Lo entiendes? Escucha la Biblia Voy a primera Carta a los Corintios Capítulo 1 Versículo 30 Y notad La posición Del creyente Porque en él Estáis vosotros ¿En quién? En Cristo ¿Por medio de quién? ¿Quién nos puso ahí? Por llamamiento Del Padre Por acción Del Espíritu Santo Y este Cristo Jesús Nos ha sido Hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención ¿Lo entiendes? Tú eres santo Porque Cristo Es santo Y tu vida Está vinculada A la vida De Jesús Y esta es La gran bendición Y la gran enseñanza Del Nuevo Testamento ¿Sabes cuál es La voluntad de Dios Para tu vida? ¿La has analizado Alguna vez? Uy Yo oigo Muchos creyentes Que dicen Es que no sé Cuál es la voluntad De Dios ¿Quieres que te lo diga? La voluntad De Dios Es vuestra Santificación Ahí tienes La voluntad de Dios No te esfuerces En mucho más Simplemente Ten en claro Que Dios Te llama A santificación Y esta santificación Exige La separación Del pecado Carta primera De Pedro Capítulo 4 Versículos 3 y 4 Baste ya El tiempo pasado Para haber hecho Lo que agrada A los gentiles Andando en las tibias Concupiscencias Embriagueces Orgías Disipación Abominables Idolatrías A estos Les parece Cosa extraña Que vosotros No corráis Con ellos En el mismo Desenfreno De disolución Y os Ultrajan ¿Te das cuenta De lo que dice Dios? La naturaleza Del creyente Es incapaz De vivir Con la naturaleza Adámica Caída Y perversa Del mundo Y aquí Dios me llama A una separación Del pecado Y es muy solemne Cuando me dice Por lo cual Salid De medio De ellos Y apartaos Si no toquéis Lo inmundo Y yo recibiré Y seré Para vosotros Padres Padre Y vosotros Me seréis Hijos e hijas Dice el Señor Dios Todopoderoso Escucha este versículo Por favor Solo cuando salgas De La corrupción Tienes comunión Abierta Con tu padre Puede ser Que caigas En el pecado Puede ser Puede ser Que estés A veces Como el pródigo En la provincia Apartada Es posible Pero lo importante Es que sigues Siendo hijo Del padre Y lo que tú Tienes que hacer Es restaurar La relación Con el padre La advertencia Que Dios Tiene para mí Esta mañana En el terreno De la santidad Es muy sencilla Ocupaos Ocupaos De vuestra salvación Como Con temor Y temblor Ocuparte De la salvación No es que tú Hagas algo Para mantener La salvación O para ser salvo Eso está hecho Ocuparte De la salvación Está hablando De ocúpate De la santificación Ten como prioridad Es necesaria Para la oración Eficaz Escucha Carta primera A Timoteo Capítulo 2 Versículos 8 Al 10 Quiero pues Que los hombres Oren en todo lugar Levantando manos Santas Sin ira Ni contienda Asimismo Las mujeres Se atavíen Con buenas obras Como corresponden A mujeres Que profesan Piedad Notas esto Necesitamos Orar o no Claro El Señor Lo ha mandado O no lo ha mandado Ya en el Antiguo Testamento Clama a mí Dice Dios Y Cristo Contó una parábola Para enseñarnos Que es necesario Orar Siempre Y no Desmaya Muy bien Convoquemos Todas las reuniones De oración Que os dé la gana Dedica cinco horas Diarias Orar en tu casa Si no vives Santamente Es mejor Que no ores De otra manera Si un marido No trata bien No trata bien A su esposa No es santo Sus oraciones Están Estorbadas ¿Lo entiendes esto? Necesitamos Recuperar La idea La idea bíblica Dios Habla En la oración No escucha solo Dialoga con nosotros Dios habla Cuando tú Estás en disposición De comunión Con Él Para que Él te oiga Y para que Él te hable ¿Está claro esto? No quiero esta mañana Hermanos queridos Decir absolutamente Nada que sea De mi pensamiento De mi convicción Solamente la Biblia La santidad Es necesaria Para la comunión Con Dios Seguid la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá Al Señor Y no está hablando Esto de salvación Algunos He leído Un librito Hace unos días En donde El escritor Decía Que si no somos Santos Nos perderemos Y no vemos A Dios en el cielo Que tontería No veré A Dios Actuando En mi vida Hoy en la tierra No voy a tener Diálogo Ni comunión Con Él Porque Dios El Dios Santísimo Acepta en su presencia Cuando tú vienes A Él Revestido No con tu santidad Con la santidad De Cristo ¿Me sigues? Por tanto No tengo disculpa Para ser santo ¿Sabes por qué? Porque en Filipenses 2.13 Versículo siguiente Al que mencioné antes Dice que Dios Es el que en vosotros Produce El querer Y el hacer Por su buena Voluntad No hay disculpa A veces Yo digo Que difícil Es ser santo Claro Voy a mi bolsillo Y tomo la relación De notas Sobre santidad Es santo El que no va aquí No va allá No va allá No va a hacer Es santo El que hace esto No pierdas el tiempo La santidad Tiene que ver Con relación personal Con Cristo Y dependencia Del Espíritu Santo No eres santo Mientras no vivas En la plenitud Del Espíritu ¿Lo entiendes Claramente o no? Y el apóstol Pablo Y el apóstol Pablo dice Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Las obras de la carne Esa traducción Castellana Es un tanto Compleja Para entenderlo Parece que hay dos cosas Porque hay Una preposición Copulativa Ahí en el medio De la oración Primera cosa Andad en el Espíritu Segunda cosa No satisfagáis No, 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 no Lo que dice el texto Es esto Mientras andas En el Espíritu No satisfaces la carne ¿Está claro o no? Solamente tienes dos campos Espíritu o carne Tú tienes que elegir Donde quieres estar Y aquí el Señor Habla de un modelo De santidad Que comprende toda la vida Incluyendo los pensamientos Y las palabras Y cuando vas a la carta A los Efesios Capítulo 5 Versículos 3 al 8 Habla de Formas de conversación Nocivas No santas Habla de truanerías Habla de Palabras Corrompidas Y dice que Algunos Hablan de cosas Que no deben ser Ni nombradas Entre los santos ¿Entiendes esto? Y yo digo ¿Por qué? Pero ¿por qué? Si al fin y al cabo Que manda Un poco más o menos Porque Cristo Habló siempre Palabras de gracia Y de santidad ¿Está claro o no? Está claro Y un día Mandan a los A los Guardias del templo A aprender a Cristo Y Y ahí vienen Y los Hombres del concilio ¿Qué le dicen? Oye ¿Por qué lo traes? Ningún hombre Ha hablado Como Este Hombre Revisa tu conversación Revisa tu forma de hablar O das gracia Al que te escucha O derribas espiritualmente Por tu conversación ¿Entiendes esto? Debo terminar ¿Cuál es El estilo De vida En la santidad? Abre un momento Filipenses Capítulo 2 Vamos al versículo 15 Y dice Mira La persona santa Es así Para que seáis Irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Tortuosa y perversa En medio de la cual Resplandecéis Como Luminares En el mundo Primera cuestión Vive una vida Irreprensible Que nadie te acuse De mal testimonio Bueno Absolutamente Perfecto No hay nadie Es más Y a veces Ponemos también Unas metas Excesivamente altas En este otro campo Pablo dice Yo no lo he alcanzado Y Pablo dice Que tenía un aguijón En su carne Que lo bofeteaba Y Pablo dice No lo he alcanzado Pero Prosigo Prosigo a blanco De esta manera Vive para que Vuestros corazones Sean Irreprensibles En santidad Delante de Dios Nuestro Padre En la venida De nuestro Señor Jesucristo ¿Sabes cuándo Viene Cristo? No lo sabes ¿Verdad que no? ¿Puede ser ahora? Puede ser ahora Vive De tal manera Que no te sorprenda En una vida Incorrecta Además Sé honesto Significa Sencillo Desprovisto De hipocresía Sincero Transparente Sé limpio Sin mancha Libre del poder Del pecado La limpieza Forma parte Esencial De la vida De santificación Sé luminoso ¿Por qué? Porque Jesús Dijo Yo soy la luz Del mundo Solo vives A Cristo Cuando alumbras Con la luz De Cristo Al mundo Que te rodea Y termina Pablo En ese capítulo Diciendo Asidos De la palabra De vida ¿Sabes lo que Está diciendo? Para vivir una vida Santa Aparte de la comunión Con Cristo Del poder Del Espíritu Vive Pendiente De la palabra La palabra Forma parte Esencial De la vida De santidad Y el salmista Dice En mi corazón He guardado Tus dichos ¿Para qué? Para no pecar Contra ti Y el medio De santificación Es la Biblia Jesús dice Santificalos En tu verdad ¿Qué más? Tu palabra Es verdad Hermanos míos Amados Queridísimos Hermanos míos Si es la última vez Que yo predico Desde este púlpito Quiero dejar claro Una verdad Incuestionable Toma La Biblia Lee la Biblia Medita la Biblia Entiende la Biblia Y predica la Biblia Un mensaje Sin Biblia No es un mensaje De Dios Es Dios El que por medio De la Biblia En el poder Del Espíritu Llega a tu corazón Jamás Jamás Ningún predicador Va a cambiar Tu vida La palabra De Dios La Biblia Niños Con la Biblia En sus casas Jóvenes En Biblia Con Biblia En la iglesia Personas mayores Con la Biblia Matrimonios Con la Biblia Y sea un creyente Gozoso A veces Es que esta vida Santidad Amigo Cuanto más larga La cara Más santo El creyente Más torpe El creyente Estos que dicen Golpeo mi cuerpo Y Yo me río Ahora de eso Perdonarme Pero en mi tiempo Había algo así El domingo No se podía jugar A fútbol ¿Lo viste alguna vez En la vida? Entonces tú le preguntabas A tu padre ¿Puedo jugar a la pelota? No ¿Por qué? Porque es el día del Señor Yo decía Madre mía Querida Este Señor Es bien raro Oye Yo prefiero El Señor del otro Mía como juega Por el campo Y cosas así El creyente Gozoso Disfruta de la vida Santamente Como hizo Cristo Y es un hombre social Y está en la sociedad Y disfruta sanamente De la sociedad Porque es ahí Donde tú puedes brillar Con la luz de Cristo ¿Me sigues o no? No se trata De una vida de normas Se trata de vivir a Jesús Hace un tiempo Salía de una reunión De jóvenes Habíamos tocado un tema Que me pidieron Que lo tratara Y traté ese tema Y en fin Terminó la reunión Yo salía Y en la puerta Un adolescente Me estaba esperando Y me dijo ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo no? Yo quisiera saber ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? Pero es que No conozco bien Toda la Biblia Yo le dije Mira Te voy a dar Una receta facilita Solo dos cosas Primero Pregúntate Si lo que vas a hacer Lo que proyectas Hacer O lo que estás haciendo Puedes decirle Gracias Dios Te adoro Por lo que hago Y glorifico Tu nombre con ello ¿Puedes? No No lo hagas Segundo Pregúntate Si Jesús estuviera En mi lugar ¿Haría esto? Y si te dice La conciencia Tuya No No lo hagas Hermanos queridos No son normas No son reglas Es Cristo Solamente Cristo Nada más que Cristo Y yo quiero Que esta mañana Tomes una decisión personal ¿Quieres ser santo? Dile ahí al Señor En el silencio de tu alma Querido Señor Vuelvo a ti sin condiciones Perdóname Y ayúdame Para gloria de tu nombre Gracias Señor Por el tiempo pasado En tu presencia Que tu espíritu Toque con su dedo de fuego Nuestros corazones Y derribe Nuestras paredes Amuralladas Y quebrante Nuestra resistencia Queremos ver Un avivamiento Señor En donde El mundo Tiemble Por tu poder En medio De tu pueblo Gracias por todo Despídenos Con tu bendición Por Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.